¿Qué es el gobierno de la Unión Europea? En primer lugar, priorizar el rescate de las personas que se encuentran en las peores condiciones. En segundo lugar, el gobierno de progreso y de cambio deberá apostar por la creación de empleo digno y con derechos. En tercer lugar, la reversión de los recortes es una obligación del nuevo gobierno que deberemos formar. El documento asimismo contiene una memoria económica que lo dota de viabilidad y credibilidad. Estamos de acuerdo con el Partido Socialista en que tiene que existir un Ministerio de Cultura, un Ministerio de Medio Ambiente y un Ministerio de Igualdad. En lo que se refiere al Ministerio de Igualdad, proponemos crear una Secretaría de Estado de lucha contra la violencia machista. Proponemos crear una oficina de derechos humanos del gobierno directamente vinculada a la vicepresidencia. Esa oficina se encargará de asegurar que las medidas de rescate social no se queden en el papel. Hoy es un consenso en España que es necesario blindar los derechos sociales y políticos en la Constitución. En la línea de las propuestas que hacía el Partido de los Socialistas catalanes hasta hace dos años, que es necesario que en Cataluña haya un referéndum. Proponemos además potenciar la administración local, que es la más cercana a la ciudadanía, reforzando su autonomía política y su suficiencia financiera. Llevamos diez días esperando, entre otras cosas, para decirles que no a ese referéndum. Toca impulsar una nueva transición que nos haga estar a la altura de los desafíos históricos en el ámbito social, institucional y territorial. ¡Suscríbete al canal!